Venimos aquí a pasar un día de semana. Me encanta, volveré. ¿Qué haces de la ciudad? Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto. ¿Alegre? Feliz. São João já foi a votos e ganhou com a maioria. O lema dos seus devotos é reinar a terceira dia. Que vengan con el pecho abierto y que van a estar feliz para el resto de la vida. Quería decir así en San Juan todos los días. Es una maravilla. Los San Juan es una fiesta. Exactamente típica, tradicional, que cultivamos de una forma muy fuerte, que es la perspectiva de los ganhenses, de aquellos que vivan esta fiesta como la su fiesta, pero también de los turistas, de aquellos que los visitan, de aquellos que vengan de fuera de la ciudad y muchos de ellos de fuera del país, y que procuran aquí las nuestras identidades, las nuestras idiosincrasias y que procuran también esta cosa absolutamente única, que es vivir y convivialidad en la boa, con los martellinos, con el baño nuevo, y hacer en este momento también una afirmación de las relaciones interpersonales. ¡Gracias! 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 vez que nos hacemos, pero es increíble. Estoy aquí con los amigos italianos para mostrar cómo es la vida portuguesa, cómo son las meninas portuguesas y es todo increíble. Quiero continuar a ver esta festa para muchos años.